Bueno, para mi barrio, ese barrio rico, déjame, ¿eh? Pensar, sí. Deja de trazar, deja de llorar de tus las maras, con alguien que te aguanta más. ¡Eso, ¿qué es eso? ¡Pegar! 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 ¡Eso, ¿qué es eso? Sontraza por ahí El que nos refieres en la puerta Y yo no lo voy No me he visto en la televisión Que yo no me voy a ver Como el campo de las comunidades A mi bolsa y yo no me voy a llevar A mi mano y a mi mano Y mis ojos y son Me vas a vivir contigo Porque yo no quiero verte No me he hecho la mentira Y yo no tengo el corazón Que yo no민 un diente No piensas locate lo que no hubieras Y dejer A mi gusto te lo canto Y deja de pensar Deja de llorarme Túlleme que amarte Óyeme ancamor Tú me lo buscaste Entre los tejidos Hay un multiple�as Y dejer Deja de pensar Deja de llorarme Y la papa gras Disque alguien que amorte Óyeme ancamor Si me lo buscaste Entre los tejidos But you don't know what the party is Ese barrio rico Que le sabor Que le sabor Esa coseca limón Ay, ay, ay Ay, ay, ay Del lado de la casa, papá Ay, ay, ay Cumbia, 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 cumbia Ya me arrené, eh El ingeniero que toca padre Ay, ay Ay, ay, ay Y Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay No me lo sé, no me lo sé Que yo voy a volverme, no me lo sé No me lo sé, no me lo sé La vida es de ser hermosa No jugué con nadie más No me lo sé, no me lo sé No me lo sé Pasé el tiempo, por favor Ya no digo muerte mal Se me mentira y llorará por el cielo Te lo pido, por favor Ya no te la faltan, no lloraré Que tú no perdonarte ¿Cómo se llama? Deja de pensar, deja de llorarme Tú no pagarás Nadie que te aguante, oye mi amor Tú te lo buscaste No fuiste libre, ayúdame a otra parte Amor Deja de pensar Deja de llorarme Tú no pagarás, nadie que te aguante Oye mi amor, tú te lo buscaste No fuiste libre, ayúdame a otra parte Amor Deja de pensar Deja de llorarme Tú no pagarás, nadie que te aguante Oye mi amor Tú te lo buscaste No fuiste libre, ayúdame a otra parte Amor ¡Cubia! ¡Chuchul! ¡Ay, ay, ay! Sólo necesito sabor, sabor ¡Cubia! 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 ¡Cubia!